Hoy amigo está soñando, y la fiesta está empezando, y el cielo se destapa, y las luces nos atrapan, y suenan himnos de porro, y cuando nos guiamos para el otro, y cuando llegue a la luta, donde no hay telas de araña, el sonido, mi elemento, que nos monta en su cuerpo, que nos indique la luta, el camino de la vida, de la vida divertida, de la vida de dimensiones, Dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, es la fiesta! Bienvenido a mi planeta, que la fiesta va a empezar Tecno, 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 vamos todos, ¡ahora! El sueldo es mi caballo, combustible distorsión Tecno, 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 esta es la dimensión Diversión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida Histeria, histeria, histeria colectiva ¡Histeria colectiva! Diversión, divertida, divertida Levanta los acusamientos Y ahora no hay impedimento Soy el sueldo de la discepción Bienvenidos a la dimensión Esto es justo lo que quiero Gente guapa y divertida Tecno, tecno, tecno Que la música es la vida Bienvenido a mi planeta Paco Pil es tu anfitrión Tecno, 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 esta es tu dimensión Dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida Histeria, histeria, histeria colectiva Money, no olvides, mira, 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 tMake, Plate que tecno,脆osas, venimos a la batralED ¡A ver! ¡Gracias por 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 ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.